Hoy es Día del Padre. Recuerdo al mío, Lorenzo Álvarez Gámez, 1919-2004, originario de Vaimena Choice en la Sierra Sinaloense, y murió en marzo de 2004. Sus restos están por los rumbos del Cerro de la Memoria en Los Mochis. Vivió como deseó y como pudo, hijo de padres Mayos, Bartolo y Fermina. Cuando tenía 19 años, fue uno de los más de 4 mil beneficiarios de la expropiación del latifundio de la Sugar Company de Benjamín Johnson. De inmediato, junto con esas personas, formó parte de la Sociedad de Interés Colectivo Agrícola Ejidal, la llamada SICAE. Fue de bardo popular, de trovador, guitarrero, le dicen allá. A la muerte temprana de su padre Bartolo, Fermina, su madre, se juntó con Onofre Valenzuela. Ella murió pronto, no la conocí, y don Onofre vivió más de 100 años. Le decíamos tata. Cuando mi padre tocaba la guitarra en mi adolescencia, hablaba caíta, que es una combinación del mayo, yaquite hueco. Muy poca gente la habla ya. Lo escuché cantar muchas canciones, entre ellas, la flor de capomo completa en la lengua. Hay una web en Sonora que registra ese hecho. El recuerdo de mi niñez es vago. En las noches, en la zona rural, sin agua potable, sin luz eléctrica, vivíamos y escuchábamos como fondo el sonido de los grillos. Y él nos contaba historias increíbles. Un fantasma, un jinete sin cabeza, que se aparecía en las noches. Las fábulas eran maravillosas y obligaban a despertar la imaginación. No había ni televisión ni radio. Por supuesto que todo lo inventaba. Así son los cuentos. Él no sabía que el cuento era un género literario. Fue quien me habló por primera vez de Felipe el Misibachón, un líder mayo, quien fuera fusilado por las fuerzas federales en 1916, ahí en los mochis, al pie del carro del ferrocarril Kansas City, México. Por ahí hay una placa. Un día como hoy, Día del Padre, te encuentras con una figura canosa. Te miras al espejo y te das cuenta que te encuentras a tu padre. La sombra del padre siempre está presente, siempre nos acompaña. Debo decir que junto con Hildeliza Palafox, mi madre, hoy de noventa y tres años y con una gran lucidez, tuvieron una gran descendencia. Soy uno de ellos. Hoy me beberé un trago quizá de tequila en su recuerdo. Están convidados. Saludo con afecto a todos mis hermanos Blanca, Yolanda, Rosario, Leticia, Jesús, Raimundo, Lorena, Érica y Juan Carlos. Espero, don Lencho, que donde te encuentres estés en paz. En paz contigo y con Dios. Que tengan un buen día del Padre.